Gracias Padre Santo y nosotros creemos en ti y que siempre estás con nosotros. Amén. 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 Unido Dios, poderoso, el Señor, no hay otro Todo el dolor, entregamos al único Dios Unido Dios, poderoso, el Señor, no hay otro Todo el dolor, entregamos al único Dios Gracias por ver el video 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 Gracias a Dios Amén Gracias por ver el video 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 Y nosotros creemos Gracias por ver el video 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 Dice Gracias por ver el video 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 ¿Quindi si el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡ internacionaltenido! Y aquí viene la parte importante que el que no nacióse de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿Qué es lo que no puede ver? Puede ver la congregación, puede ver la iglesia en algunos, ah sí, ahí está la church, porque la church, la iglesia, mucha gente la reconoce como el edificio de torre, etc., como sea, puede ver las cosas que se hacen ahí, puede ver los rituales, puede ver las danzas, puede ver las alabanzas, puede ver la predicación, puede ver la oración, excepto que lo único que no puede ver es el reino de Dios. Y esa persona dice, no, pues yo, tú le puedes preguntar a una persona que ha ido quizá muchos años a la iglesia, ¿qué sabes tú del reino de Dios? No, pues yo no sé, yo nomás me gozo, yo nomás lo alabo, yo nomás alábale que él vive, aleluya, gloria a Dios. Pero el reino de Dios es algo real, amén. El reino de Dios es el reino de Dios y existe y no se puede ver a menos que es nacido del Espíritu. Jesucristo lo dijo aquí, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Leamos el 4, por favor. Nicodemo le dijo, fíjate lo que se le ocurrió a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estaba válida la, digo, porque para nosotros hoy es sencillo decir, no, Nico, no estaba hablando de eso. Claro, lo hemos oído un montón de veces. Pero Nicodemo era la primera vez que estaba escuchando esto y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y hace otra pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer la mamá de Nicodemo? Dijo, ni Dios me libre, Nico. Claro que no. Pero vuelvo a decir, para nosotros hoy esta pregunta de Nicodemo suena hasta un poco chiflada, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos estado ahí, a lo mejor hubiéramos preguntado lo mismo porque no sabíamos cómo era la cosa. No sabíamos cómo se iba a lograr esto. Así que Nicodemo, aunque tenía muchos años y mucha experiencia, pero no sabía. Tenía títulos y era muy respetado por todo el pueblo, pero otra vez no sabía. Lo más rescatable aquí de Nicodemo es que no se quedó sin saber. Por eso agradezco a Dios por todas las personas que decidieron sintonizar este programa y quedarte hasta este punto, porque quizá tú estás diciendo, yo también quiero saber cómo se nace en el reino de Dios. Y eso es algo de alabar, porque Nicodemo, aunque no sabía, vino a preguntar. Y yo quiero decirte, aquí te vamos a decir. Vamos al punto número dos, entonces. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía del reino? El reino, dijo Cristo, no se puede ver y no se puede entrar a menos que se nazca. Y al nacer, obviamente, lo que se recibe es una ciudadanía. Pero entonces, ¿cómo se adquiere la ciudadanía del reino? Leemos otra vez el verso 5, que ya lo leímos al principio, pero que no nos hace mal leerlo una vez más. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué dije que significaba agua y Espíritu? Que realmente quería decir del Espíritu. Dije, no naciere del Espíritu. El que el Espíritu Santo no lo hiciera nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo acá. No puede entrar en el reino de Dios. Cristo le dejó claro a Nicodemo que en el reino se entra naciendo. Todos digan naciendo. Y naciendo es eso. Nadie entra al reino por unirse. Nadie dice, me voy a ser miembro del reino. Porque nadie se hace miembro de un país. Se hace ciudadano. Tú tienes que nacer en el reino. Todos tuvimos que nacer en el reino. Pero no te espantes que tampoco es tan difícil. Dios no lo ha hecho difícil. Y aquí te vamos a decir cómo nacer de nuevo. Pero Cristo dejó claro que era naciendo como se entra al reino de Dios. Así es la forma normal de hacerse ciudadano de cualquier país. ¿Cuántos ciudadanos mexicanos sabemos acá? A ver, que nacimos en México. Mira, acá hay varios. ¿Eh? Está bien. Ciudadanos americanos. Acá hay otros pocos los que... Bueno. Entonces, y así salvadoreños y hondureños, etc. Cada uno por el país donde nacimos, pues la ciudadanía nos vino automática. Como es automática la ciudadanía en el reino de Dios, a todo el que nace en el reino de Dios. En algunos países hay variantes. Y en muchos, me imagino que hay. Algunos pocos no. Pero en muchos países hay variantes al hecho de nacer. Y por ejemplo, nos permiten y dicen, bueno, si tú vives tantos años, pasas cierto examen y aceptas todas las reglas de este país, te concedemos el honor de que seas ciudadano de este país. Como se nos ha concedido a algunos de... en los países donde estamos, como por ejemplo aquí donde vivimos, igual en México hay esa variante. Pero en el reino de Dios no hay tal variante. En el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Cristo dijo ahí, tienes que nacer de nuevo. No, no se puede de otra manera. No, pues es que mi papá era del reino de Dios. Entonces, pues yo como que me pego ahí. No, te puedes pegar, sí, pero tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber este nacimiento. Y la gran pregunta que surge aquí, entonces es un gran, ¿cómo? Y así con mayúsculas, ¿cómo se nace en el reino de Dios? Verso 3, perdón, el punto 3 nos va a aclarar más la situación. Y quiero, te agradezco tu atención porque esto es lo que yo creo que tú le compartas a otra gente, a tus amigos, a tus familiares. El punto número 3 nos va a dar luz y dice que ya el Rey Eterno lo ha hecho todo posible. A la gran pregunta, ¿cómo se nace en el reino de Dios? Lo que nosotros tenemos que contestar es, no te preocupes. Cristo le dice a Nicodemo, no te preocupes Nicodemo, no te preocupes. No, 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 no problem, no tengas preocupación. Ya el Rey Eterno ha preparado todo para los ciudadanos de su reino, para que se conviertan en ciudadanos del reino de Dios. Verso 6, por favor. Porque en el verso 6, Cristo da esta palabrita que, o estos versos, estos que mucho tiempo hemos oído, pero que en realidad no hacen mucho eco en nosotros. Vamos a tratar de que con la ayuda del Espíritu Santo podamos aclarar más. Así de sencillo lo puso Dios y lo puso Cristo al explicar que ya el Padre había hecho todo para que los que nacieran del Espíritu, nacieran en el reino de Dios. Y entonces pone este ejemplo, primero, poniendo como ejemplo, todos los que hemos nacido de la carne. Y aquí no hubiera ninguno que estamos aquí que no pudiéramos levantar la mano si yo dijera, ¿cuántos nacimos de la carne? Todos, porque todos nacimos de papá y mamá. Eso es nacer de la carne. Habrá algún religioso que querrá contaminar ahí el asunto y decir, no, pero que... Nada, nada. Cuando Cristo dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es, lo que estaba diciendo, todos los que han nacido de humanos, nacen como humanos. Así que, esa parte ya la entendemos. Nacimos de papá y mamá, nos calificaron para estar legales en el reino, en el reino humano, en la tierra. Ahora, somos humanos, tenemos cuerpo, porque nacimos de papá y mamá. Pero, entonces, de la misma parábola que pone ahí, lo que es nacido de humano, es humano, pone la otra parte, que es para que la entendamos mejor, y dice, ah, de la misma. Igual, lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. ¿Cuántos nacimos del Espíritu? Al creer en Cristo, nacimos del Espíritu. O sea, el Espíritu nos hizo nacer, y nos hizo nacer, ¿qué cosa? Espíritu. Porque dice, lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Entonces, fíjate el privilegio que Dios nos da a los que vivimos ahora, y a los que han vivido, y a los que van a vivir acá. Nos da el privilegio de ser, y esto lo hizo desde el principio, ¿eh? Cuando formó a Adán, él, cuando, bueno, cuando lo creó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso es, Dios es Espíritu. Diga, Dios es Espíritu. Cuando creó al hombre, lo creó Espíritu. Después, le dijo, vamos a formarlo del polvo de la tierra. Y se estaba refiriendo al hombre, pero nosotros entendemos que se estaba refiriendo al cuerpo del hombre, porque ya el hombre estaba creado a la imagen de Dios, luego le formó el cuerpo y lo unió, y entonces es un ser que vive en dos dimensiones. La dimensión del Espíritu, porque se conectaba con Dios, Dios venía y platicaba con ellos todos los días, al fresco del día, dice la Biblia. Pero aparte, era humano, que podía vivir en este mundo, caminar, correr, respirar, disfrutar de las maravillas del planeta Tierra. Esto solo lo tiene el ser creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sabemos que Adán y Eva perdieron eso, y entonces el hombre se convirtió en un cuerpo con alma, y ya no su espíritu, aunque lo tenía, estaba muerto, y ya no podía relacionarse con Dios. Ah, pero eso se compuso cuando Cristo vino. Diga, cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, Él hizo el sacrificio, y la Biblia dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue como un diluvio de pecado que le cayó a Cristo, porque le cayó los pecados de toda la humanidad. Él nos cargó allí, y cuando resucitó, ¿qué crees que le pasó a la humanidad? Resucitamos con Él. ¿No puedes darle un aplauso a Cristo, hermano? Entonces, ahora en Cristo, esa es la situación. Ahora, hay mucha gente que no lo sabe, y por eso viven haciendo crímenes, viven haciendo maldades, viven portándose mal, etcétera, porque ellos piensan que así son, y lo que pasa es que ignoran lo que ya les sucedió. Ignoran que Cristo nos dio esta nueva naturaleza para relacionarnos con Dios, pero todavía, si somos humanos, todavía podemos vivir en este mundo, y participar con nuestra familia, y disfrutar de lo maravilloso que es este mundo que Dios nos ha dado. Entonces, en el verso 6 deja claro, lo que ha nacido de humanos, pues es humano, no se lo puedes quitar, pero el que nace del Espíritu, esta es la parte que yo quiero que te vayas meditando, y quiero que lo repitas conmigo, es Espíritu, repítalo. Es Espíritu. Es Espíritu. Otra vez. Es Espíritu. Una vez más. Es Espíritu. Es Espíritu. ¿Qué es usted, Dios? Espíritu. Porque dice, el que nace del Espíritu, es Espíritu. Yo sé que alguien va a decir, ay, hermano, si no ando volando. No, no, pero tampoco, si no eres astronauta. Eres Espíritu que vives en un cuerpo, y tu cuerpo no puede andar volando. Cuando se acabe el cuerpo, ese Espíritu sí vuela, y va con Dios. Pero mientras estamos en el cuerpo, no. Entonces, Nicodemo le dijo, yo ya soy viejo, no puedo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? No te preocupes. Mira lo que dice Juan 14, 6 al 18. Cristo dice, ya Dios lo arregló todo. 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando Cristo hizo el sacrificio, ¿a dónde fue que nosotros fuimos? Al Padre, diga. Al Padre. Porque Él dice, nadie viene al Padre. Aquí se trata de venir al Padre. Siguiente, 7. Si me conociéseis, si me conocieras, como decimos acá, en nosotros, también a mi Padre conocerías, y desde ahora, le conoces, y le habéis visto, ¿qué sigue? Estaba leyendo, sí, del 6 hasta el 18. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, ¿qué sigue? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no me has conocido, Felipe, el que a mí me ha visto, a mí ha visto al Padre, ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Permíteme tantito, déjame ver si puse el, porque todos esos son buenos versos, pero quiero saber que, que nos está dando, la, el, contexto, correcto, porque antes, a ver, dijo un amigo mío, yo no uso, no tengo en mi escritorio, corrector, de papel, tú sabes, la brochita, porque casi nunca me equivoco, pero yo sí me equivoco, y por eso quiero, quiero estar seguro que, te di la cita, correcta, Juan, 14, acá dije que del, ah, perdón, era del 16 al 18, ves, por eso, todos esos versos que te leí, son buenos, y no, no nos hacen mal, pero 16 al 18, gracias, y yo rogaré al Padre, aquí, aquí si viene, porque, aquí viene, lo que estamos hablando, del Espíritu, y yo rogaré al Padre, y, Él, les dará, otro Consolador, hasta ese momento, Cristo era el Consolador de ellos, pero Cristo dice, yo me voy a ir, y, y cuando yo llegue al Padre, yo le voy a decir, que envíe otro Consolador a ustedes, dice, para que esté con ustedes, ¿para cuándo? Para siempre, y ese Espíritu Santo, que nos envió, no anda yendo y viniendo, eh, y, y tampoco hay que decirle, Señor, a ver, ¿cuándo pasas y nos visitas? No, 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 Él vive en nosotros, el siguiente, el Espíritu de verdad, también se llama así, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, ¿por qué no lo puede recibir? Porque no le ve, ni le conoce, pero, cuando tú se lo muestres, cuando tú le digas, entonces lo van a poder ver, porque ya está, no es que está escondido, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes, recuerda que estaba hablando con gente que estaba ahí, cuando todavía no venía el Espíritu, pero dice, pero estará en, estará dentro de ustedes, verso 18, gracias, no los dejaré huérfanos, vendré, a ustedes, vendré, a ustedes, debemos recordar aquí, que es por medio, de su Espíritu Santo, que nosotros, nacemos de nuevo, en el reino de Dios, ¿cómo se nace de nuevo? creyendo, diga creyendo, todo lo que una persona, tiene que hacer, es solo creer, Juan 1, 12, lo menciono muy seguido, lo vuelvo a mencionar, más a todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre, les dio potestad, que aquí es derecho, autoridad, de ser hechos, hijos, de Dios, hechos, quiere decir, no es que te sientas hijo, sino que eres hijo, diga fuerte, soy hijo, así que, tú que me escuchas, en este programa, quiero dejarte saber, que también, esto es para ti, esto no es para, solo unos pocos privilegiados, que van a alguna iglesia, etcétera, esto es para toda persona, y esta es la buena nueva, que venimos contándote, llego a la conclusión, y acabo rápidamente, el reino de Dios, no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre, el Salmo 45, 6, si lo tenemos, por ahí, dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre, cetro de justicia, es el cetro, de tu reino, en Mateo 25, 34, hay algo importante, que Cristo, hace, claro acá, y dice, Mateo 25, 34, entonces, el rey dirá, a los de su derecha, esto es cuando Cristo, se iba a manifestar, que nosotros, que aunque mucha gente, piensa que esto será futuro, en mi entendimiento, como yo leo en la escritura, lo que está escrito, esto ya sucedió, cuando Cristo, vino a hacer el juicio, en el año 70, dice, entonces, pero Cristo lo dice, antes que eso sucediera, y entonces dice, el rey dirá, a los de su derecha, vengan, benditos de mi padre, hereden el reino, preparado para ustedes, desde la fundación del mundo, el reino estaba ahí, desde la fundación del mundo, Dios, lo trajo a la tierra, hablando de su reino, y lo entregó a la raza humana, para gobernar, pero nosotros sabemos, que el hombre fue vencido, y prácticamente le quitaron el reino, y Dios se lo llevó, y lo escondió, pero Dios lo acercó, de nuevo en Cristo, y finalmente lo entregó, a la iglesia, a nosotros, para, a todos los que creemos, y cada persona, que cree en Dios, literalmente, activa, activa eso, que ya sucedió, ese nuevo nacimiento, esa justificación, ese perdón, de pecados, total, como se activa, diga conmigo, creyendo, cada persona, que cree, por eso, si tú me oyes, y crees, quiero decirte, que para ti, también es, se activa, lo que ya, Cristo, hizo, por ti, y ahora, todos nosotros, vivimos aquí, nacidos, del Espíritu, y nacidos, en su reino, para gobernar, con Dios, para que se cumpla, la voluntad, de Dios, aquí en la tierra, igual, como se hace, en el cielo, padre, oro por cada persona, que escucha este mensaje, para que tu Espíritu Santo, aclare, lo que yo no haya podido, explicar bien, y que comprendan, que somos, nacidos, del Espíritu, en el reino de Dios, en el nombre de Jesús, todos decimos, amén, mis amados, y mis amadas, que alegría, me da compartir, con ustedes, las buenas nuevas, me da gozo, ser, predicador, de buenas nuevas, si a ti, te mandaran a predicar, las buenas nuevas, y las malas nuevas, ¿cuáles elegirías? Pues las buenas, ¿verdad? Sería ilógico, predicar malas nuevas, pero, desgraciadamente, hay mucha gente, que dice, es que tengo que predicar, esas malas nuevas, porque, porque la gente, se está perdiendo, en realidad, no hay nadie, que se pierde, no hay nadie, que se pierde, porque ya, si entendemos, lo que sucedió, en Cristo, entendemos que ya, Cristo nos rescató, decimos amén, Cristo rescató, a toda la humanidad, y lo único, que se están perdiendo, fíjate esto, lo único, que si se están perdiendo, es, el vivir, en esta vida plena, en el reino de Dios, y, desgraciadamente, la forma, en que viven, viven con pleitos, viven con, con escasez, viven con, necesidades, porque no conocen, a este Dios, todopoderoso, que, suple, todo lo que necesitamos, más abundantemente, de lo que nosotros, creemos, o esperamos, en Cristo Jesús, pero, todos nosotros, amados hermanos, estamos aquí, con una asignación, tremenda, y poderosa, que es, llevar estas buenas nuevas, a la gente, y lo que tenemos, que tener cuidado, mira lo que yo, te digo, cuando yo, estaba chico, en el evangelio, a mí me decían, uno tiene que hablar, a diestra y a siniestra, por decir así, a la derecha, a la izquierda, y no pares de hablar, y entonces, por eso, a veces, los cristianos, caíamos mal, muchas veces, porque había una piñata, y andaban los niños pegando, y ya andamos con los tratados, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, reciba a Cristo, reciba a Cristo, y dice, pues caes mal, ¿verdad que caes mal? Digo, un religioso me dijera, no hermanito, que lo haga, aleluya, no, o en la playa, con traje, y con la Biblia, y repartiendo tratados, en la playa, aleluya, agarra la onda, agarra tu patín, como decía la canción, y entiende, que Dios, nos ha dado sabiduría, sean ustedes, como dice el verso, astutos, ayúdame, que lea la Biblia, como serpientes, y mansos, como paloma, búscalo ahí, para no echar mentiras, astutos, creo que hoy, como serpientes, ¿verdad Lidia? Sí, casi, así no lo decían, nomás, no quería decir una soncera, pero, pero lo que Cristo nos dice, sean sabios, para aprender el tiempo, de compartir, yo escuchaba, de mucha gente, que llegaba, y daba testimonio, hermanos, en mi trabajo, me tratan de lo peor, y me dicen, el aleluya, y que me echan acá, pero, ese cuate, le faltaba sabiduría, se juntaban a comer, y usted sabe, cómo es comer, sentarse, comer la raza, ahí, el sacar los tacos, y todo, y en vez de, de empezar, ahí está, Dios envió, como ovejas, en medio de lobos, sean prudentes, como serpientes, y sencillos, como palomas, un aplauso, a producción allá, que siempre, me saca, de la toalladera, entonces, prudentes, esa prudencia, a muchos creyentes, les faltaba, y entonces, ahí en medio, les quiero decir, que Jesucristo, es el salvador, y si no se arrepienten, se van a chicharrar, y no, pues todos, le empezaron a inventar, hasta con tacos, y entonces, venía y testificaba, todos me persiguen, hermano, pero digamos, usted, ¿usó prudencia, o no usó prudencia? No, o sea, agárrate, de a uno a uno, cuando estés platicando, con uno, y, mire, cuando fue el viernes, fuimos al doctor, viernes, ¿verdad? El viernes, y yo, yo trato de usar prudencia, no crea que llego al doctor, ahí, a ver, aleluya, que acá, que, pero, pero esta, ella me provocó, así que, era la enfermera, y, y entonces, estaba sacándome sangre, y como no podía, y me dice, ¿y usted qué hace? Aleluya, soy pastor de una iglesia, ah, qué interesante, ¿y dónde está? aquí cerquitita, porque la clínica que voy, está aquí en la Little York, aquí cerquita, en la Jensen, ahora, verá, voy a ir el domingo, ya, mi let, si me estás escuchando, este saludo es para ti, y, y me dice, voy a ir a la iglesia, entonces, le di la tarjeta, le dije que era, bienvenida, y le dije, eres bienvenida, a oír del gran amor de Dios, y de su plan maravilloso, que él tiene para nosotros, pero ve, no me, no me atacó, no me dijo usted, qué pelado, y que, para qué me anda diciendo, no, porque cuando usamos esa prudencia, son las buenas nuevas, diga, buenas nuevas, entonces, lo que a la gente hay que compartirle, son buenas nuevas, ahí, cuando ese compañero de trabajo, te dice, fíjate que tengo muchos problemas, tú no nomás le digas, ah, no, mano, pues así está la vida de dura, ni modo, pues ya te tocó, no, ahí es, es que esa persona se está abriendo, para que tú le digas, pero Dios es todopoderoso, Dios nos ama, y Dios ya hizo todo en Cristo, para que tú recibas esta vida maravillosa, yo sé que, a lo mejor tú dices, yo no puedo decir todo eso, pues nomás dile, Dios te ama, últimamente, eh, o invítalo, o dile que, que quieres que conozca, más de este Dios de amor, eso es lo que tenemos que hacer, pero de alguna manera, un día vamos a tener que aprender, porque ni modo de, de no aprender, así que, ¿qué es lo que, lo que necesitamos aprender? Esto, aprender que la gente, se convierta en ciudadanos, tan pronto como creen, el que lo hace, es el Espíritu Santo, nuestra labor es, mira, tú cree, ¿y qué tengo que creer? que Cristo murió por nosotros, y resucitó, y lo que lo hizo por ti, así, así, y si lo creo, y la persona dice, y si lo creo, sí, 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 si lo crees, Dios lo hace, ¿y cómo le hago? Pues dile, Padre, gracias, porque Cristo murió por mí, y resucitó por mí, y ahora creo, que yo soy un hijo de Dios, asunto arreglado, esta persona ahora es ciudadano del reino, ah, pero tiene que crecer, y ahí es donde entra nuestra labor, de ayudarle a leer la Biblia, ayudarle a conocer, todo el plan que Dios tiene, pero ciudadano del reino ya es, ¿cuántos dicen amén? Y entonces ahora hay que, igual a nuestros hijos hermano, a nuestros hijos también, mucho cuidado, hay padres que son muy duros con los hijos, especialmente con hijos que, que ayudan en alguna manera en la congregación, y luego, luego les cantan las mañanitas, mira, mira, y tú que andas ahí ayudando en la congregación, y mira, ni me ayudas con los trastes, ¿pa' qué vas a la iglesia? Ahí estás con los cuernotes acá en la casa, no, 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 sea sabio, no lo maltrate, no le diga eso, porque todos nos equivocamos, todos tenemos faltas, todos nos falta, todos, todos vamos avanzando, entonces el trabajo como padre es ayudarle a nuestros hijos a creer más, no a creer menos, a creer más que el que lo hace todo es Dios, ¿cuántos dicen amén? Bueno, mis amados, entonces, ahí dejo el mensaje en sus manos, recuerde que somos ciudadanos del reino, pero solo ha sucedido eso porque hemos nacido del Espíritu Santo, así de sencillo, me ayuda a recordar esa frase, diga conmigo, somos ciudadanos, ¿de dónde? del reino, ¿y por qué somos ciudadanos? Porque hemos nacido del Espíritu, o sea, si hemos aceptado a Cristo, y al aceptar a Cristo es que hemos nacido del Espíritu, porque el Espíritu Santo, que ya Dios envió, nos hace nacer, entonces, en el reino de Dios, y esta vida maravillosa, así que yo le digo a toda la gente, que nos mira por las redes, si tú has hecho esta oración, le pediste a Dios, que te perdonara, y que venga tu vida, te digo esto en calidad de embajador, bienvenido al reino de Dios, y le digo a toda la gente, denle un aplauso al Señor Jesucristo, bienvenido al reino, bienvenido al reino de Dios, y ahora a crecer, ahora a conocer toda la maravilla que hay en este reino de Dios, amado Padre, oro por cada persona de los que estamos aquí, de los que nos miran por las redes sociales, y oro agradeciéndote toda tu bondad, tu gracia, tu ayuda, tu socorro, todo tu favor Señor, para que nosotros, ahora vivamos, en esta vida de abundancia, en tu reino, te doy gracias, por aquellos que ahora quizá, están, atravesando momentos de enfermedad, pero nosotros sabemos que esa enfermedad es temporal, y que lo que es permanente, es la salud, que tú ya nos diste, en Cristo Jesús, te doy gracias Padre, por cada persona, que hoy, recibe la salud, que tú ya nos diste, como un milagro Señor, que se realice ahí, en cada vida, fortaleciendo cada, tejido, fortaleciendo los pulmones, fortaleciendo el sistema inmuno, inmune en nuestro cuerpo, y te doy gracias Padre, por cada persona, que hoy, necesita tu ayuda, porque yo sé, que tú eres nuestro Padre Celestial, en quien tenemos, todo lo que necesitamos, y lo tenemos, mucho más abundantemente, de lo que creemos, o entendemos, en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén conmigo? Amén, amén, les amo mucho, bueno, es el momento, si alguien tuviera algo, que agradecer a Dios, que contar y decir, yo tengo algo, que agradecerle a Dios, y si alguien, tuviera, me avisa, y lo, y lo recibimos, pero todavía está contento, ¿verdad? y contenta, están contentos, yo estoy muy contento, estoy muy agradecido, a Dios, que en medio, yo le agradezco, que en medio, de todo lo que hemos pasado, mire, estamos bien, hermano, estamos bien, agradezco, porque ahí, con el doctor, usted sabe, como nos ven, ya de canas, dice, ¿no tiene miedo? No, no tengo miedo, no tiene miedo, que se le acabe el dinero, que se quede sin comer, no, no tengo miedo, gracias a Dios, que no tengo miedo, y gracias a Dios, que no, no creo que se me va a acabar, porque tengo a mi padre, tengo a mi padre, que está conmigo, y me ayuda, no sé si habrá alguien, que quisiera, contar algo, mientras, yo le recuerdo, entonces, una vez más, el convivio, que habíamos planeado, para este domingo, que viene, lo vamos a posponer, porque mire, no hubo casi ninguna, de estas familias, y no queremos, que no suceda eso, vamos a esperar, a ver si en febrero, ya la cosa anda, mejor, y lo planearemos, para el último, domingo, de febrero, con la ayuda, de Dios, que más, los estudios, de los viernes, hermanos, conéctese, haga, el propósito, de conectarse, porque, ese estudio, es clave, no porque yo, lo esté impartiendo, sino porque es, el estudio bíblico, de la iglesia, y, y si somos, de la congregación, hay que conectarnos, hermanos, no por tener, grandes números, ahí, olvídese de eso, los números, ahí están, pero a mí, no me, no me interesan, los números, me interesan, los que son de aquí, me interesa a usted, que se conecte, que comente, que comparta, porque, eso, eso, estar, estar, creciendo, juntos, en lo que estamos, edificando, en el reino de Dios, así que, le agradezco mucho, que este viernes, hubo un buen número, de personas, conectadas, y mire, ahorita, estamos viendo, una serie, que la titulé, el propósito, de Dios, al crear, a la humanidad, esa es una serie, muy importante, porque, tú te vas a encontrar, gente que por donde quiera, pregunta, para qué vivo, para qué existo, para qué estoy, aquí en la tierra, y, y eso, estamos, aclarando ahí, pero vamos, poco a poco, tenemos, creo que son, ocho, les dije que ocho semanas, y, y voy a tratar de, de hacerlo, en las ocho, ya vimos tres, tres de esas ocho, entonces, con la ayuda de Dios, agradezco mucho, que se conecten, ocho de la noche, de ocho a nueve, apague la tele, si es posible, y, y conéctese, y si de plano, está ocupado, anda trabajando, o lo que sea, pues, conéctese después, pero no se lo olvide, dejar un comentario ahí, para saber que, usted ya participó, que lo oyó, que está conectado, a la hora que se haya conectado, ¿está bien? ¿está bien? Bueno, gracias a Dios, están ahí los sobres, entonces, para sus donaciones, recuerde que nosotros, en el nuevo pacto, no vivimos por la ley, entonces, no vivimos por, diezmos, obligados, nunca, nosotros damos, por obligación, lo que damos, es, de nuestra, de donde Dios nos ha bendecido, nosotros apartamos, y apartamos generosamente, para Dios, para su reino, y lo hacemos así, y esta es la vida, en el nuevo pacto, y esta es la vida, en el reino, así que agradezco, agradezco a Dios, que aún, diciéndolo así, usted, se esfuerza, agradecemos a todos los que nos miran, y también, a los que, nos ayudan, compartiendo a través de, de la, de línea, a través del banco, especialmente, o lo, algunos lo hacen a través de la tarjeta, nosotros, recomendaríamos, si puede, hacer todo lo posible, de que, si da su donación, lo dé por, cel, en el banco, porque eso llega, inmediatamente, y no deducen, nada de ahí, pero, si no hay otra, y lo tiene que hacer con la tarjeta, pues, naturalmente, que también, lo recibimos, y lo recibimos con mucho gozo, y créame que, oramos, cada semana, mi esposa y yo, para que Dios, multiplique, en la vida, de cada persona, y multiplique, abundantemente, en el nombre, de Cristo Jesús, lo hacemos, y lo hacemos con gozo, bueno, Jaime, por qué no pasas tú, nos das unas palabras, y nos despides, en esta, si, yo sé, pero, pues ya te tocó, estamos, muy bien, si, si, arrímate un poquito más, ahora sí, ahora sí, ya salió la voz de Chente, ¿verdad? este, bueno, nada más, este, para concluir un poquito, de lo que acaba de decir el pastor, si tiene mucho que ver, el que nosotros nos conectemos, el viernes, o lo escuchamos después, porque hoy, la predicación que dijo, que, nosotros, queremos ver ese reino, pero si, no nos capacitamos, va a ser más difícil, entonces, véanlo como, una aportación más, a sus espíritus, para que se puedan conectar, y este, a mí la predicación me gustó mucho, en lo personal, yo creo que, día a día crecemos más, a tal grado de que, no, explico, no es testimonio, pero les voy a platicar algo que me pasó, en estos días, se me graduaron dos transmisiones, de la camioneta, entonces, primero uno, después sigue otro, pero como, nuestro, nuestra visión está en el reino, como mi proveedor es el padre, no tengo ninguna complicación, siempre él encuentra soluciones para todo, entonces, por lo regular, damos gracias, por los, las cosas buenas que nos llegan, pero yo agradezco lo mal, porque en base a eso malo, veo el poder infinito de él, y para despedirnos, pues nada más, padre, te damos gracias, por la palabra, y esa grandísima semilla que es, que fue depositada, en cada corazón, de todos los que escucharon, por línea, y los que estamos aquí, sabemos que tú darás fruto, toda esa palabra, y entendemos que solamente, tú eres nuestro padre, te empezamos a ver como Dios, pero, por la revelación, nos demuestras que tú eres nuestro padre, en ese reino, del cual ya está establecido, y que también, tú, nos provees, tú nos provees, de todo, porque tú te provees, a sí mismo, le damos gracias, padre, por cada minuto, de respiración, en todos los que estamos aquí, todos los que están en línea, y aún así, los que no alcanzan, a ver en línea, sabemos que tú tienes, mucho más, presencia, en lugares, donde nosotros, no tenemos, ni siquiera idea, pero tu infinito poder, nos demuestra en la naturaleza, lo grandioso que eres, gracias, por cada palabra, y la capacitación, que le diste al pastor, para que nosotros, nos vayamos confiados, a nuestra casa, en esa casa, donde simplemente, moramos, pero estamos dentro, de tu reino, agradecemos Señor, tanto, 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 que hasta se me olvida respirar, y tú tienes ese poder, para mantenerme vivo, aquí en la tierra, hasta que tú lo quieras, te lo agradecemos, en el nombre poderoso de Jesús, amén.